Ahora te vamos a compartir un crudo testimonio de un hombre de Villa Carlos Paz, comerciante, llamado Ariel Tondo, que la semana pasada dio positivo de COVID-19 y rápidamente lo fue afectando en su capacidad pulmonar hasta llegar solamente a tener un 3% de capacidad pulmonar. Está internado en el Hospital Italiano de aquí de la ciudad de Córdoba y grabó un video que realmente es conmovedor. Sí, se viralizó ayer a la tarde en las redes sociales y realmente es conmovedor. Este hombre cuenta lo que para él es esta enfermedad. Así es. Veamos el testimonio de Ariel Tondo, oriundo de Carlos Paz, con COVID-19. Mi único fin de este vivo que estoy haciendo es... no tiene que ver con el morbo ni mucho menos, simplemente la empatía y la muestra de solidaridad contra toda esa gente que por ahí descree un poco de la enfermedad. Yo tampoco era consciente de la gravedad que tenía. colapsaron mis pulmones, los dos. Fue muy virulento, 39 grados de fiebre, 4 de la mañana me fui solo en el auto porque tengo COVID, ambulancia no había, y llegué como pude a la Allende. Bueno, muchísima gente, lleno de gente, todo, toda una locura. Yo sin aire. Y me dijo, no tenemos cama. Y escúchenme, cuando no hay cama y necesitas una cama, estás complicado. Apareció una cama, se liberó una cama en el hospital italiano y me dijo Ariel, por favor, llegá como puedas, antes que se ocupe. Y me fui como pude hasta Barrio General Paz a internarme ahí. Tengo 3% de capacidad pulmonar, no tenés oxígeno para hacer dos pasos seguidos. Dos pasos y te caes. Entonces estoy con oxígeno permanente. Para los que descreían que esta enfermedad no era tal y que era un invento de la política. Esta enfermedad está hecha por grandes hijos de puta del mundo. Está bien pensada y está destinada a matarte. El chico que tengo acá al lado mío, Edu, 35 años. Estado físico impecable. Está igual que yo, destrozado. No se enfermen. No hay cama en toda la ciudad de Córdoba. Ni alrededores. Hay COVID por todo Córdoba. Si se enferman y requieren de una cama, van a terminar falleciendo en la calle. La enfermedad no tiene alta mortalidad, siempre y cuando pueda ser tratada. Ahora, si cuando tiene que ser tratada, no hay cama o no hay personal médico, la mortalidad crece todo el porcentaje que no lo es. Era una persona sana que me hizo arrodillar. Me hizo por el de rodillas. Así que bueno, estoy muy agradecido a todos por la cadena de oración. y ya está allá. Ya me quedé sin aire. Así que les mando un abrazo a todos. Muy agradecido. Y seguramente nos volveremos a ver. Gracias.